En esta oportunidad vamos a ver pasajes pues de la marcha de la Central Obrera Departamental de Cochabamba quien el día de hoy se ha movilizado exigiendo respeto a los derechos laborales hoy los distintos sindicatos afiliados a la Central Obrera Departamental de Cochabamba se movilizaron contra el gobierno están pidiendo, están pidiendo pues restaurar el Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana y para ello está pidiendo realizar un Congreso Nacional hoy el objetivo es cambiar a Juan Carlos Guarachi que hasta el día de hoy no hace nada no defiende a nadie, solo defiende pues sus intereses personales hoy han dicho que ya están cansados del gobierno van a retomar las calles para hacerse sentir su voz hoy rechazan la jubilación de 65 años mencionó que van a convocar a un ampliado nacional donde van a tomar acciones y es muy probable que lleguen a los bloqueos vamos a escuchar pasajes de esta nota Bueno Cochabamba de manera orgánica ha determinado exigir la realización del Congreso Ordinario porque en este escenario con legitimidad y credibilidad de las bases debe elegirse a un Comité Ejecutivo sólido y además no hay nada personal en contra del compañero Juan Carlos Guarachi sino también muchos sectores como es el sector Fabril por ejemplo necesitamos reestructurar la representación nacional porque hoy por hoy teníamos una cantidad de representantes en el Comité Ejecutivo Nacional ahora esto ha sido seducido por diferentes circunstancias y si hay conformidad de los sectores que tienen representantes en el ente matriz nacional seguramente los van a ratificar en el Congreso Ordinario porque tenemos que abusarnos a darle legitimidad a un Comité Ejecutivo Nacional Sí, se retoma la lucha en las calles y esto tiende a radicalizarse no descartamos bloqueos de caseteras de manera indefinida porque ya estamos cansados de que al gobierno no le interese las necesidades de los trabajadores y también criticamos de manera muy constructiva el silencio que se está dando a través de las demás organizaciones tanto a nivel nacional como departamental porque pareciera que toda esta falta de atención solo le perjudica a Cochabamba y los demás departamentos no dicen nada como si estuvieran conformes con esta situación ¿Cuántas veces recordemos cuáles son estas situaciones que tienen sumarias? Primeramente una lucha por nuestra estabilidad laboral, estabilidad económica respeto al fuero sindical, a la libertad sindical como derecho constitucional lucha frontal contra el contrabando y una jubilación digna y no obligatoria para los trabajadores de todo el país ¿Cuántas veces va a pasar? Si no van a ser escuchados, ¿qué acciones van a tomar? Se va a convocar a un ampliado departamental como somos orgánicos y seguramente este ampliado va a dar el siguiente paso de lucha al comité cultivo departamental y no descartamos que esto sea radicalizar con bloqueo de caminos de manera indefinida ¿No sabía el doctor Guaranchi, no hacía caso, se habla solamente de interventos en el área, pero no de los derechos de los trabajadores? Ahí se da cuenta, creo que el trabajador de base no es tonto muchas veces creo que se ha visto a través del comité cultivo nacional como que solo el comité cultivo departamental de Cochabamba estaría en contra del compañero Guaranchi pero hay que ser sinceros, la mayoría de los dirigentes a nivel nacional y a nivel departamental van a título personal a sendir el apoyo cuando deberían ir con la determinación de sus bases en base a ampliados departamentales y en base a ampliados nacionales de cada sector Hay una contundencia en esta convocatoria porque creemos que cuando no se moviliza la gente para intereses personales, para intereses políticos y si se convoca a la gente para significaciones sociales creo que hay esa respuesta y hoy se está demostrando la asistencia de todos los sectores que aglutina el ente matriz de los trabajadores del departamento de Cochabamba Gracias, muy buenas tardes, de retorno con más información para Radio Soberanía De esta manera, a esta hora de la tarde, la marcha de distintos sindicatos afiliados a la central obrera departamental de Cochabamba están realizando una marcha de protesta, exigiendo respeto a sus derechos laborales exigiendo respeto a distintos puntos, esta jornada está realizando esta marcha de protesta exigiendo el respeto a sus derechos laborales Esta jornada se ha agendado esta importante marcha por parte de los trabajadores de los distintos sindicatos afiliados a la central obrera departamental de Cochabamba Este es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde ¡Los gobiernos! 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 ¡Los gob Presidente al sindicato Covoce, bienvenidos compañeros de Covoce, siempre la lucha con los hermanos, amigos y hermanos de la central de la departamental de Cochabamba. Vamos a estar realizando esta importante marcha, exigiendo mejores oportunidades laborales al gobierno nacional. Las distintas afiliadas a la central obrera departamental de Cochabamba, empresas y también sindicatos están realizando esta marcha, exigiendo mejores oportunidades laborales. Asimismo también respecto a lo que tiene que ver con el incremento salarial. De esta manera esta jornada se ha realizado un mitin, se va a realizar en minutos más un mitin de protesta importante por parte de todos los afiliados del departamental de Cochabamba. ¡Vamos! 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 Bien, y de manera contundente esta jornada se está realizando esta marcha de protesta por parte de los sindicatos afiliados a la central obrera departamental de Cochabamba, quienes exigen mejores oportunidades laborales de los trabajadores, respecto también a lo que tiene que ver con la jubilación. Y de esta manera esta jornada se está realizando esta marcha masiva de los distintos sindicatos afiliados a la central obrera departamental de Cochabamba, quienes exigen mejores oportunidades laborales hacia el gobierno nacional. ¡Vamos! De manera contundente esta jornada, los distintos sindicatos afiliados a lo que tiene que ver con la central obrera departamental de Cochabamba, están realizando esta importante marcha de protesta, exigiendo el respeto a sus fuentes laborales, exigiendo que el gobierno también les brinde mejores oportunidades a estos sindicatos, que de aquí a un tiempo no están siendo escuchados, varios trabajadores denuncian que no se les ha dado la oportunidad de retornar a sus fuentes laborales. Así mismo están solicitando una jubilación indigna. De esta manera, esta jornada, este es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde. Los distintos sindicatos de las empresas están realizando la marcha de protesta. ¡No! y los políticos y los empresarios no tienen que adoptar los valores y los vamos a comenzar con los justificados tenemos que discutir como hoy bienvenidos a los justificados bienvenidos a la ciudad a la ciudad a sus ciudadanos de la ciudad bien de esta manera contundente esta jornada se está realizando esta masiva marcha de los distintos sindicatos apeleados a la central obrera departamental de Cochabamba quienes exigen mayores que tienen que ver oportunidades laborales en el trabajo los distintos sindicatos exigen el respeto y también a sus derechos también mejor jubilación entre otras demandas son los que se tienen en esta jornada en la marcha de mitin de protesta de la central obrera departamental de Cochabamba con ese informe retorno a las cabinas centrales en la U.S. la mayor también y de laarem a las mandas internas y e de la Gracias.